Música 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 Estamos disfrutando acá los carnavales, mira como se han pitado Vamos a disfrutar todo el carnaval Caja Barca Música 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 Ahí ya se están alistando ya con la guerra del globo ya con su globo con agua ya están todos listos ya, ahí para poder echar agüita incluso pintura como han visto Música 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 Miren el carro, mira que hay otro carro está todo manchado, las motos también Miren hasta el carrebus está manchado hasta el carrebus ahí también hay un el sapito también está manchado los carros están manchados tienen que estar con las con las ventanas cerradas miren, miren allá también hay otro también una chica con pelucas también se ponen pelucas coloridos miren el carro de A toda la gente ya está haciendo su recorrido por acá por las calles de Cajamarca para poder pues celebrar los carnavales hay multitud de gente por todos lados por las plazas por todas las ahí vienen lavandas ya están listos y preparados y que no se ha dado la gente es una recomendación vengan con su ropa la que no tengan pena con la cual puedan ensuciarse o algo porque sino mira como van a terminar y esto no es nada hay peor y que lo supo la gente no solamente está tirando pintura y agua sino que también está tirando pinta de afuera miren ahí está ya deben imaginarse el olor pero así es así es así es como se celebran acá los carnavales y vienen preparados en su camión y todos en grupo en mancha agencia de viajes acá un grupo de turistas también vienen sus bolitos ahí a ver cómo lo están viendo ahí de carnaval vamos a ver ¡Vamos! 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 Veamos cómo llenan las pinturas en las botellas para luego echarlas a las personas. Mientras estamos esperando al ño carnavalón, nos hemos pedido nuestro rico frito con ceviche. Un plato típico pues de acá de Cajamarca. Más que todo el frito, ¿no? Con su chancho, su canchita y todo. ¡Qué rico! Mira cómo tiran ahí con el cisterna de agua un montón, como una manguera ahí. Todo el agua están tirando. ¡Vamos! ¡Juega, mía! ¡Está bien, nada! ¡Gracias! 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 Acá nos encontramos con la Universidad Nacional de Cajamarca Ahí vemos una pampa y unas cositas y canchas de de fútbol, de para hacer deporte y todo ello Este es el frontis principal de la Universidad Universidad Cajamarca Miren allá el tanque la cisterna de agua para que puedan echar a todos que están disfrutando acá de los carnavales ¡Mira! hasta los policías les mojan con agua, con pintura ¡Una cosa de locos! ¡Gracias! 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 ni indicadas y nos espera de nosotros que los delitos los parvas 35 65 95 25 98 29 0 Grand Estamos pasando por el Coliseo, estamos pasando por el puente y ver todas las personas ahí con su ropa pintada, con pelucas, mojadas, todo lo que pasa ahí. Sean bienvenidos todos al Coliseo Capañac, muy cerca al óvalo musical. Una gran área verde mientras todos están ahí descansando, luego de carnavalear bien rico, bien loco, porque estamos a lo loco. Ya están descansando algunos mientras otros ya siguen festejando, bailando y tirando agua, pintura y de todo. Estamos descansando acá un ratito, después de carnavalear, miren como estamos manchados, de todo, de agua, de pintura. Acá estamos cerca del Coliseo Capañac, cerca del óvalo musical, también, hemos cruzado el puente y estamos agarrando, así que ayúdame camarógrafo, ayúdame, que seguimos. ¡Gracias! 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 Ahí vemos al Ñó Carnavalo. Muñeco significativo de acá, los carnavales de Cajamarca. Aquí vemos a la gente sacando agua del pozo, mira como se mete, se están metiendo, ya están con sus baldes ahí para sacar agua poder mojar a todos pues de este carnaval loco ya nos vamos a retirar para irnos a los baños del Tepa para darnos una bañadita así mira como estamos no podemos quedar así Martia Belén así pero después no me ha quedado bien Martia Belén así Martia Galén así Martí Música 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 Están haciendo bajar a todos Música 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 Música